Leuterio, cuéntame cómo me has hecho mi regalo. ¿Me lo enseñas primero o luego? Es secreto, es secreto, mira. Este es el modelo, ¿vale? Se está mareando. ¿Pero dónde está la ciencia? La ciencia está en el encuentro. Aquí se ve en esquina, a 45 grados. Esta esquina, ¿no? Pero si le das la vuelta, no hay 45 grados. Se ve así. Está en corta media espiga y en tres partes. Venga, y ahora, ¿cómo te la has currado para hacerlo? Mucha habilidad que tiene uno. Muchos años de experiencia. Empecé haciendo la mano. Me tiré dos semanas y hice esto. A ver, la unión. La unión fallaba un poco. Que se ve el ángulo por aquí y por el otro lado así, ¿eh? Ni cuadraba. Ni nada, ¿eh? ¿Qué? Espera, que me está grabando el cómo se hizo. Esto es la primera prueba. Sí va a ser dos, pero dije, ¡uh! Ahí no va a poner. Y le voy a coger con las máquinas estas. Esto es un apaño que tú has hecho para la máquina que le regalamos a papá. Que no se la hemos regalado a papá. Es que a ti está venido bien para hacerlo. No, ya lo digo, pues ya lo aprovecho. Esto era para ser el ángulo este. Le pone la máquina aquí. Se mete aquí. Se le ha currado el uterio, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! No le de, no le de, hombre. Que sea holgura luego. ¡Eh! ¡Vamos! Como ahí. Es que es la máquina. ¿Vale? Ahora le puse estas piezas que se pueden quitar para sacar este ángulo 45 grados. Se pone una pieza aquí. Se calcula. Sube y baja la de esta a la altura que quiera. ¡Raa! Y te corta 45 grados. Ya tenía el pieza aquí. Ahora, eso del centro, para poderlo hacer, no se puede hacer con esta máquina porque no, porque no se puede aguantar. Ahí lo tenemos. Esta obra. Pedazo de máquina toda de internet. No, esa era más para allá. Ahí está. De Matías Guajel, ¿cómo se llamaba? No sé. Un canadiense. Modificar, pero... Entonces con esto puedes jugar. Puedes hacer así, poniendo aquí una pieza. Toma ahí. Que en mi casa es más tonto ese reloj. Y ahora mismo te ha costado. Y ya sacas las cuadrillas esas del centro. Venga, y ahora enséñame por dónde vas. Ah, ya está hecho, ¿no? Ya, una vez que está la madera ya... Ya la has conseguido unir las cuatro partes. Para ensamblar, se señala aquí la moldura y se recorta. Las pegué. Estas son las piezas que salen. Estas por un lado y estas por otro. Y se unen. A ver, a ver. Aquí por 25. Y aquí atrás. A tope. Bien hechas. Porque esta es que está mal hecha. Sale a la de prueba. ¿Y qué le vas a poner dentro del marco? Ya, dentro del marco va a... Un azulejo que tiene más de 80 años. Bueno, es más. 80 es poco, tío. Y más años. Y doscientos, doscientos. Por lo menos. Doscientos mil, ¿no? Y llevo un marquito aquí, así. Una... Bueno. El sello del artista, ¿dónde está? Atrás. Le pondremos algo para que siga. Recuerdo de tu hermano. ¿Ya? Venga, vamos. Ahí está el tío. Y todo eso... Es pijama, ¿eh? Que si se pusiera un mono, uno de esos marrones de carpintero, ya... Bueno, a muchos, tío. Vamos.